ganadera pretel la tierra del jersey lechero muy buenos días amante de la hípica nos encontramos con el inete o sea morelos líderes de la estadística del 2019 que conversa con los lentes de tirando líneas o sea ante todo darte las gracias por aceptar esta entrevista bueno estamos bien ahora mismo estamos trabajando duro listo para las carreras porque morelos vamos a sanito ya clásico rubén orillá al faro rubén orillá pérez se el sábado 3 de octubre donde tú llevas al ejemplar cazajemas ahora en el caso de matrimonio cazajemas para esta prueba el clásico navidad que ganó hasta ahora que va a aparecer de nuevo y se encuentra bien para que se despida de los lentes de tirando líneas le envíen un saludo a todas las sanitizadas hípicas para que se activen que ya viene la puerta de apertura la carrera ahí te veo los lentes tirando líneas para que le envíen un cordial saludo un saludo de parte de josé morelos para todo la gente de tirando líneas y bueno que estén listos para las carreras excelente ese fue josé morelos pasó por los lentes tirando líneas un cámara ver y corre a su amigo de siempre josé morelos de pie saludo finca san bartolo criados para ganar